¡Ey! Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí DavidTKiller Perdón Y bueno, hacía unos cuantos días que no podía traer un vídeo He estado subiendo promociones para canales Y bueno, espero que os haya gustado las promociones Os haya suscrito a los canales Y bueno, como veis, os voy a traer este vídeo de Butterfeedback Company 2 Espero que os guste, no es un vídeo entero ya que tuve que cortar la partida Porque, bueno, me llamaron a la puerta y tuve que cortar Y ya cuando volví, pues ya me habían excluido del servidor Y ya no pude continuar la partida Así que bueno, es una partida que no se entera Pero bueno, no está mal, no está mal, me mato un poco He comenzado a jugar, es la Xbox, me lo he comprado por 20 euros Muchos me diréis, perdón, ¿por qué te lo compras? Y todo eso, si está en el Battlefield 3 o el Battlefield 3, etc Bueno, yo me lo compro porque este juego me encanta Es un juego que es 100% recomendado Y bueno, vamos con el Franco Con el primero que nos... Bueno, este es uno de los que me han dado Al final es semi-automático Si no recuerdo mal, es como, digamos, como el Barret Ok Dispara, tac, 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 no tiene que disparar Saca la bala, o sea, disparar, cargar y todo eso Bueno, hacía muchísimo tiempo, perdón, por el ruido Eso, hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo De Bad Company 2 Los que me siguen del anterior canal Habéis podido disfrutar de muchos vídeos de ese juego Y bueno, la pregunta es ¿Queréis que suba? Yo, por mí, subiría Me encanta este juego Hay mucha gente que sigue jugando Muchísima gente, perdón Y bueno, la pregunta es ¿Queréis que suba? Y bueno, atención, mirad, mirad Veo aquí al tío este y saca Atropellado La pregunta sería eso ¿Queréis que suba? Yo subo, en live, como queráis En modo historia Lo que es de la real gana Voy a pillarme el modo agresión Así que bueno, tendremos más mapas Y bueno, hemos dado la vuelta como podéis ver aquí Vamos a tirar aquí una más caeta Y bueno, también deciros Si queréis ser promocionados en el canal Pues bueno, lo voy a hacer los domingos Los domingos ya se ha decidido el día Porque bueno, como os veis He cambiado un poco Bueno, serán los domingos Por la mañana y por la tarde Subiré dos vídeos de promoción Y bueno, básicamente los requisitos serían Me da igual el vídeo que sea Si es de un juego o de otro Solo pido una cosa Que no venga ni con música Ok, ni con música le habéis añadido Ni con la intro del canal Ya que muchas veces la intro contiene música Y están los derechos de copyright Y en mi caso me jodiría bastante Ok, una vez si queréis participar Lo único que tenéis que hacer es subir el vídeo Sin clasificar, ¿de acuerdo? Lo dicho, sin que tenga música ni copyright Lo subéis, me paséis el enlace Y yo cuando pueda Cuando tengo un... Si estoy trabajando no puedo hacerlo, ¿ok? Vosotros lo subís Y cuando recibáis el mensaje de Ya me lo he descargado Pues ya lo podéis borrar si queréis Y bueno, el vídeo lo subiré el domingo Subiré dos vídeos De una persona o de otra Para que los veáis Si queréis pasar por su canal Y toda la historia esta, ¿vale? A mí no me importa ayudar a la gente Como ya sabéis todos Bueno, el cabrón este Como me cuesta matarlo A mí no me importa Ya sabéis que yo ayudo a todo el mundo Me da igual Suscriptores que tenga O todo eso Y bueno También dejaré la descripción El reto El reto del wasabi Espero que lo veáis A ver si os gusta Y podemos llegar a los 200 likes Y por lo menos a 2000 visitas o así Que bueno Ya sería Muy, 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 muy chulo Bueno, lo dicho El reto del wasabi Está muy, muy, muy chulo Es un reto que no voy a volver a hacer En la vida Bueno, aquí tenemos que volver A reajustar Ah, bueno Me he equivocado No es semi-automático Como veis El tío tiene que sacarlo Me he equivocado de franco Lo siento Quería que era ese Pero bueno, lo siento Me he equivocado Y bueno, lo dicho Si queréis que suba más Juego, más vídeos de este juego Yo lo subo Subiré más del Modern Warfare 3 Tengo que subir mucho No he podido subir esta semana Como podéis haber visto Estos últimos días He subido lo que son promociones Porque bueno A mí los retos Pues me joden Me joden bastante Lo que es el La salud El estómago y todo eso Y me siento muy mal Ya lo hice con el reto Del bicarbonato Estuve como dos días Bastante malo Con mucha angustia Y todo eso Pero bueno, ya sabéis Yo lo hago No tengo ningún problema Yo con que paséis un buen rato Bueno, bueno Que más cama acaban de pegar por ahí Paséis un buen rato Pues para mí Es genial ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos El carrón este Creo que casi me mata Lo he dicho A ver si se lo pilla también Johnny Y hacemos como En la play ¿De acuerdo? Subiré más forzas Decidme si queréis que suba Un juego en especial Yo si lo tengo Lo subo Tengo que subir también Ser round Tengo que subir también Halo 4 Tengo que subir muchas cosas Lo que pasa que ahora Bueno No tengo mucho tiempo Y no puedo Así que lo siento Este vídeo Bueno Lo subiré Hoy es lunes Lo subiré mañana El martes Lo más seguro O lo subiré esta noche El lunes Ya veremos a ver Y lo he dicho Bueno Aquí intento cogerme el helicóptero Pero ya se lo han cargado Y claro Digo Hostia Se lo han cargado Seguro que hay un franco por aquí Y dicho Ahí está El cabrón Ahí está Intento disparar al final Pero no puedo Así que Lo he dicho chicos Si queréis que os promocione Pues Las bases Bueno Yo no pido nada Solo pido Como ya digo Un vídeo sin música De intro Sin música de fondo Bueno Sin música de fondo Del vídeo Claro Sin una intro Sin música Yo os pondré El nombre de vuestro canal El enlace En la descripción Para que se pase la gente Y nada chicos No sé si queda mucho ya No queda mucho del vídeo Espero que Bueno Os haya gustado Este mini vídeo Le deis un like Por favor Un like ayuda muchísimo Para que llegue más gente Más ahora en verano Que es más jodido Porque la gente Pues Te ve menos Y todo eso Y bueno Lo he dicho Un like Un favorito Si os gusta Y lo pondré en la descripción Pondré si queréis más Bad Company 2 Y si queréis Le dais un like Y bueno Lo he dicho chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego